Ante la muerte de muchos pelícanos y delfines en diversas playas de nuestro litoral, un caso que llamó la atención es la presencia de una regular cantidad de pelícanos y gaviotas en el puerto de Chancay. Sobre todo de pelícanos que se encontraban en la zona de fileteo, esperando que les den los restos de pescado. Ante esta presencia de pelícanos en el desembarcadero pesquero artesanal de Chancay, la señora Juana Donaire, presidenta de las fileteadoras del puerto, dio su opinión al respecto. No, ahora los pelícanos no están llegando acá porque afuera no hay pescadito, pues ellos se alimentan del pescado. Pero será por el agua caliente que viene, pues será. Y como vienen acá, entonces nosotros damos los desperdicios que hay acá, los alimentamos los animales. ¿Qué más podemos? Claro, no es común. Estén cerca acá, a la orilla del puerto. Muy cerca de los humanos también. Claro, y como traen animalitos, todo eso, por eso tenemos que darle, pues que más no lo vamos a dejar que se mueran los animales. Pero cuando ustedes no tienen de repente por ahí peces o residuos que darle. Ah, eso sí, no le puedo decir cómo esos animalitos, cómo puedo... Hemos notado que también hay varios que están muriendo. Sí, porque los alimentos que queda de desperdicio acá no le alcanza para ellos porque ellos comen bastante. ¿Usted cree que esto de repente se lleva a lo que las ganchas no están respetando, lo que el porcentaje que tienen de pesca? No, no creo. No creo, no creo, será el mismo esto porque cada tiempo, cada temporada que viene así, los animalitos se vienen acá a la orilla. Y nosotros lo alimentamos, no creo eso. ¿Persona que trabaja en este sector, señora, qué le pediría a las autoridades responsables de velar por estos animales? ¿Cuidarlos? Pues que más podemos hacerlo, matarlos tampoco, no podemos. ¿Qué puedo decir? Tenemos que seguir ahogando por los animales, ni matarlos tampoco porque es un delito. Claro, en medio ambiente, de la vida que nosotros llevamos, ellos también damos. ¿Ustedes en lo que puedan brindarles apoyo? Sí, con lo que pueda, sí, le damos alimento. Eso sí, ¿para qué? Todo el desperdicio que viene le ayudamos a ellos. Ellos son principales. ¿Pueden su nombre, por favor?